En principio el apoyo del ejército siempre ha sido con personal y medios dentro de lo poco mucho que podamos tener. El principal apoyo en coordinación el día de hoy con el alcalde va a ser poder sacar toda la limpieza y maleza para poder disminuir en algo la corriente de agua que obstaculiza acá el paso de los vehículos y los pobladores acá de la zona. Justamente hemos estado coordinando varias acciones, una de ellas primero es la limpieza. La limpieza el ejército tiene su recurso humano, entonces pueden apoyarnos y también maquinaria. Entonces nosotros estamos pidiendo la maquinaria junto con la maquinaria que tenemos nosotros poder hacer el trabajo y limpieza de forma coordinada. Dos, el tema del transporte, facilitar el transporte al momento de la creciente, de la quebrada. Ahí ellos tienen movilidad, una movilidad suficiente como para poder hacer el transporte tanto de población como de los productos agrícolas, de los agricultores.